Bueno, gracias por seguir con nosotros. Miren esa fotografía, ahí la tienen ustedes. Esa es la diputada Rosamalia Pilarte de La Vega, del Partido Revolucionario Moderno. Ustedes saben que la familia de Rosamalia, su esposo y sus hijos, están involucrados en un expediente grandísimo de alta delincuencia. Y cuando la Fiscalía de La Vega presentó el expediente, nosotros nos hicimos eco. Entonces, la diputada Pilarte me escribió y yo lo publiqué aquí, lo que ella me escribió, los alegatos que ella daba. Y alguien de los seguidores de este programa me decían que como que yo no debía publicarlo. Y yo digo, claro que sí, él tiene derecho a réplica. Parece que la diputada está peor de lo que ella misma se da cuenta. Y yo le he pedido a Nuria Piera que me autorizara a compartirles a ustedes algunas de las bellezas que va a tener que enfrentar esa diputada y su familia. Así que miren eso. Eso es una acusación vieja. Se refiere a la acusación y solicitud de apertura de juicio presentada el lunes por el Ministerio Público contra su esposo, el empresario Miguel Arturo López Florencio, conocido como Mickey López. Por encabezar una red criminal que traficaba anfetaminas en Sudamérica, Estados Unidos y Europa, blanqueaba los capitales, haciendo aparentar como lícitos los recursos obtenidos de ventas a través de estas empresas. También fueron acusados en el mismo expediente sus hijos, José Miguel López Pilarte y Miguel Arturo López Pilarte. Su cuñada, Ada María Pilarte de Hinoa y José Antonio Román. ¿Quiénes son cada uno de los integrantes de esta red? ¿Qué funciones desempeñaban? ¿Qué tanto puede proteger la inmunidad parlamentaria a la diputada? ¿Cómo han reaccionado sus compañeros de partido? Estas y otras cuestionantes le vamos a tratar de dar respuestas. Pero como bien dice la diputada, esta acusación no es nueva. Todo empieza el 2 de marzo del 2019, cuando la Fiscalía de La Vega y la Dirección Central de Antinoarcóticos, DICAM, allanaron una vivienda ubicada en el residencial de esa provincia, donde según las informaciones de inteligencia operaba un centro de elaboración, almacenamiento y despacho de drogas. Esa investigación dio al traste con la ocupación de más de 100.000 pastillas de éxtasis. En esa vivienda se encontraba Hilda Cristina Abreu López, quien recibía órdenes para la realización de transacciones financieras y la entrega de las sustancias, bajo la jerga criminal botones blancos y botones rosados. Según lo comprobado por el Ministerio Público mediante mensajes de WhatsApp. Pero, ¿quién daba las órdenes? Pablo Antonio Martínez Javier, que según estas investigaciones lidera una organización criminal junto a su hermano, de madre, Trigoberto Bueno Javier y Miguel López, que data desde los finales de los años 90. En el 2009, este Pablo Antonio Martínez Javier fue juzgado y condenado por la justicia en los Estados Unidos y justo en medio de ese proceso transfirió tres títulos de propiedades ubicadas en la parcelas 232 Distrito Catastral 03 en la Vega a Miqui López para evitar que fueran decomisadas. En 2016, una vez en el país, luego de haber cumplido su condena por narcotraficante, continúa las relaciones comerciales con el esposo de Rosa María Pilarte, quien había sido detenido junto a sus dos hijos, José Miguel y Miguel Arturo, ya el 29 de julio del 2020. En ese momento, siendo su esposa candidata a puntera en las elecciones legislativas, en la Vega inmediatamente se produjo como reacción la imputación de que se trataba de persecución política, cosa que no es rara en la República Dominicana. Quizá por eso la gente vinculada al narco quiere participar en política. Se supone que Miqui López creó una estructura criminal a través de empresas donde eran accionistas su esposa, su cuñada y sus hijos, como Autocrédito Selecto CRL, Servicrédito Selecto CRL, Inmobiliaria Gloria Ivette y Agropecuaria Gloria Ivette. Todas esas empresas han sido calificadas como fantasmas, pues no tienen domicilios físicos reales y manejan sumas millonarias de dinero, características propias de las llamadas compañías de carpeta usadas para el lavado de activos. La investigación establece que su cuñada, Ada María Pilarte, recibió depósitos y transferencias en efectivo por más de 491 millones de pesos. En la declaración jurada de bienes de la diputada Rosa Amalia Pilarte, no precisó las actividades empresariales de su esposo, como lo hizo con otros parientes, ni tampoco que su hermana Ada María Pilarte era accionista de varias de las empresas. Y ya que estamos en esta declaración jurada de bienes presentada por la diputada, tras ser electa el 16 de agosto, que sea dicho de paso, obtuvo en las elecciones pasadas 15.703 votos, lo que la convirtió en la segunda diputada electa con mayor cantidad. Solo la superó Agustín Burgos, quien logró 18.365 votos. En esta declaración jurada establece que tiene un patrimonio de 16 millones de pesos. Pero la investigación establece que en realidad movió en estos años miles de millones, tanto ella como su esposo. De hecho, a la congresista se le acusa de colocar en el sistema financiero nacional más de 2.593 millones de pesos provenientes de actividades ilícitas. Una astronómica suma que no se puede justificar, pues es odontóloga de profesión. Y eso no es una simple percepción, pues lo que establece la TCS en toda su vida solo ha cotizado máximo de 30.000 pesos. Por el perfil económico de esta pareja y su declaración jurada, a ellos le correspondería ser de clase media-baja, contrario a las condiciones de vida que tiene en realidad, que son de clase alta, pero muy alta. Cuando uno busca la foto del allanamiento del año pasado y se ven cuatro o cinco vehículos de ultralujo, de alta gama, como se dice, y dos helicópteros en una casa, yo la verdad es que... nada. Si yo fuera ella, buscara bien las palabras que voy a usar. Se refiere a dos helicópteros, matrícula H1-1004, modelo Bell 26B, cereal 2247, color azul, con franjas verdes, y otro de la marca Eurocópter, modelo S13-0B4, de color negro, en el cual se le ha visto varias veces a Miki López, y registrados como propiedad de la empresa agropecuaria Gloria Yvette, la cual no registra ninguna actividad social desde el 2018, así como otros vehículos y objetos de alto valor decomenzados durante el allanamiento a la asuntuosa residencia donde viven, como decenas de llaves de vehículos Ferrari, Porsche, MC Lauren, Chevrolet, Tahoe, Mercedes-Benz, Jeep Ranger, French Rover, Land Rover, Toyota, Lexus, Mitsubishi, Nissan, así como caros relojes como Swiss Leher, Invicta, Versace, Hublot, además de Jess Kidd y botes. Bueno, yo creo que la diputada del PRM lejos de reclamarme a mí que lo que hice fue leer parte de la declaración que ofreció el Ministerio Público de La Vega. Yo creo que ella va a tener que explicar en diferentes idiomas porque ¿cómo tú explicas? Bueno, tú a la prensa se lo puedes explicar como tú quieras, pero ¿cómo explicarle a un fiscal o a un juez que en tu vida, según la Tesorería de la Seguridad Social, tú lo más que ha ganado en un mes son 30 mil pesos y que tú hayas movido más de 2 mil y 500 millones? O sea, ¿cómo? Pero además que tú tengas helicópteros. Por ejemplo, eso de los dos helicópteros que figuran a nombre de Agropecuaria Gloria y Bet, que es una de las empresas que ellos dicen tener, pero dice Nuria que buscó y esa Agropecuaria no registra ninguna operación. Entonces, ¿cómo se puede tener dos helicópteros? Pero ¿cómo se puede tener todos esos autos de lujo y todo ese tipo de cosas siendo que? Entonces, hay un problema serio con la gente que se dedica al ilícito. Es que no puede tener las cosas a su nombre porque entonces despierta sospecha y comienza a ponerlo a nombre de terceros, de gente que uno sabe que no son los dueños, pero ocurre que cuando tú comienzas a poner a nombre de terceros las cosas tuyas, bueno, tú despiertas sospechas porque tú pones a nombre de terceros tus cosas y además otras cosas que el rico, el que se gana su dinero trabajando, 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 nunca tiene tantas cosas así, dice que dos helicópteros, todos esos carros de lujo, no, los ricos administran su cosa, los ricos que tienen una forma de producir, porque oígase, y de que todos esos relojes y entonces yo creo señora diputada Pilarte que yo no soy la persona a la que usted le tiene que responder nada, sino va a tener que respondérselo en el caso suyo, supongo que a la Suprema Corte de Justicia porque usted tiene jurisdicción privilegiada y el partido PRM va a tener que sentarse a depurar mejor a la hora de elegir a sus candidatos. Voy a una pausa breve y lo que queda todavía es interesante aquí, así que acompáñenos. ¡Gracias!